José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se declaró abiertamente a favor de la aspiración presidencial de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como otros funcionarios estatales. Fue la misma diputada federal por Tabasco, Lorena Méndez de Nis, quien subió a sus redes sociales Las Imágenes con la Leyenda, por la continuidad del movimiento que iniciamos junto a López Obrador, en Tabasco seguiremos trabajando unidos y organizados con la compañera Claudia Sheinbaum. Trabajamos por los principios y convicciones que dieron origen a Morena en todo México. En una de las fotografías aparecen José Ramiro López Obrador, el subsecretario de Salud Manuel Pérez Lanz, el director de Coordinación Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, Francisco Sánchez Ramos y la actual titular de la Secretaría para el Desarrollo Energético, Sheila Cadena Nieto, además de los legisladores locales como Rafael Elías Sánchez Cabrales y Jesús Elván García. Sobre estas definiciones, el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, aseguró que todo ciudadano es libre de apoyar a quien considere, afirmando que será la ciudadanía quien los juzgue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.